Pues, mi querido Marco, la verdad es que esta historia me suena, viene con un buen capítulo, platícanos un poquito porque tiene que ver con la historia, obviamente, de una canción. Exacto, como bien dices, muy contento de estar aquí en esta historia me suena, volumen 6, ese capítulo se llama Te ha pasado, una canción de Pati Cantú, y como siempre me toca ser el villano. Muy contento, divertido con todo el elenco, todo el equipo técnico, la producción, feliz, bendecido de estar acá. Y estar con compañeros y con gente como Genoveva, que da esta oportunidad, ya sean nuevos o talentos que ya están en el mercado, digamos así. Sí, fíjate que tengo una muy buena amistad con mi querida y respetada Genoveva Martínez, que es la productora de este proyecto. Como bien dices, da oportunidad a todo tipo de talento, cosa que me encanta y siempre se lo he dicho, se lo aplaudo. Como te decía, agradecido de estar nuevamente con ella y disfrutando, la verdad, que saben que amo estar aquí, amo estar trabajando frente a las cámaras. Y a la par de este capítulo, que obviamente veremos en unas semanas, ¿qué más viene? Porque obviamente los productores están trabajando al 100, Televisa también, ¿hay proyecto por ahí? Sí, estamos preparando teatro, espero en unas semanitas poder decirles de qué se va a tratar. ¿Villano, no? Sí, siempre, villanos, villanos, me encantan, vamos a ser villanos, lo disfruto muchísimo. Y estamos en pláticas ahí para una serie y una telenovela. Esos villanos que ponen a la gente o enojada o les encanta. Pues fíjate que he tenido la oportunidad de tener la retroalimentación de gran parte en distintas áreas de la República Mexicana y fuera del país. Es poder platicar con el público, a quienes siempre les agradezco que prendan la televisión y nos vean. Dicen, oye, a ti odiamos a tus personajes, pero tú nos caes increíble, ¿no? Entonces, la verdad, siempre agradecido, siempre agradecido de eso. Siempre los personajes te ponen como el macho mexicano, ¿no? Este personaje, pues, duro de carácter, que incluso puede ser hasta misógino y estas cosas, ¿no? Sí, siempre me toca interpretar estos personajes que Marcos Montero, si algo puede decir de mí, es que soy un caballero. Pero me toca generalmente interpretar lo opuesto, ¿no? La última novela que hice con Ariadne Díaz en Vencer la Ausencia, pues yo era el representante del machismo. Y, mira, no me toca juzgar a mi personaje, sino interpretarlos y hacerlos de la mejor manera. Pero realmente lo disfruto. Es complicado, de pronto, para Marcos hacer cosas a través de los personajes que yo personalmente no haría. Pero disfruto hacer mi trabajo. ¿De cuántos años siendo, pues, creador e intérprete de personajes? Nueve años, nueve años, ahí voy. Nueve años disfrutando, construyendo mi marca. Y me encanta que la gente me ve y dice, ah, es villano, ¿no? Entonces, disfrutando de eso, disfrutando de convivir con grandes amigos como tú, la producción, el equipo técnico, el elenco. Bendecido y maravillado con todo esto. Bueno, nos encanta verte. Invita al público que nos esperan próximamente este capítulo. Gracias, mi gente hermosa. Yo soy Marcos Montero. No se pierdan mi capítulo en Esta Historia Me Suena, volumen 6. Se llama Te ha Pasado y está próximo a salir. Muchas gracias. Gracias.